¡Hola! Yo soy Bluey y estas son las aventuras que tengo con mi hermanita Pequeña Bingo. ¡Bien! ¡Hola! No olvidéis suscribiros, darle like y comentar lo que quiera que comentéis de estos maravillosos juegos. ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! El día de hoy os he traído para que conozcáis a un nuevo amigo que quiero hacer del mundo mundial de lo mejor que es. ¿Sabéis quién es? ¡Bien! ¡Bien hermanita Pequeña Bingo! ¡Os voy a presentar a Mickey Mouse! ¡Sí! ¡Micky! ¡Micky Mouse! ¡Micky Mouse! ¡Está en la casa de Mickey Mouse! ¡Hola Mickey! Tenía muchas ganas de conocerte, soy muy fan. ¡Sí tía! ¡Yo también soy eso tía! ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Tenemos que entrar por aquí! ¡Muchas gracias Mickey! ¡Ah que sí! ¡Vamos a sacarnos una foto con Mickey! ¡Siempre he querido una foto! ¡Aclárate! 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 ¡Vamos! ¡Foto foto! ¡Foto foto! ¡Eso la que quita! ¡Me quita! ¡Me quita! ¡Oh! ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Soy fan, eh! ¡Soy fan! ¡A ver! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡No tenemos! ¡Eh! ¡Qué buco! ¡Está bloqueada! ¡Necesitamos encontrar la llave para poder entrar! ¡A ver! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí está! ¡La tengo! ¡La llave! ¿Dónde? ¡En la caseta del perro! ¡Ahí va! ¡Ey! ¡Wow! ¡Estoy dentro! ¡Bien! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡Ahí va! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha pasado? ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡Ahí la va! ¡El fuego! ¡Ahí tía! ¡Ahí tía! ¿Qué ha pasado? ¡Ay tía! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Chincha! 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 ¡Me caería! ¡Es un perrito caliente! ¡Oye! ¡Pero mira! Aunque esté todo lleno de lava ¡Mira qué bonito está toda la casa de Mickey! ¡Eh! ¡Ay! ¡Aquí está sin idea! ¡Es una pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa! ¡Es muy bonita! ¡Pero qué ilusión me hace conocer a Mickey y estar en su casa! ¡La verdad! ¡Siempre había querido conocerlo! ¡Yo también! ¡Cuidado! ¡Ahí va! ¿Qué os ha pasado? Está entrando como aire pocho de la ventana ¡Sí tía! ¡Ay que me ha dado mucho cuidado! Yo creo que alguien... Eh... No sé, se enfadó con Mickey o algo Y le cae mal Y por eso está haciendo esto ¡Ah! Con lo divertido y bueno que es Mickey ¡Pobrecito Mickey! ¡Sí tía! ¡Es como es un zoológico Blue! ¡Y hay perros, cerdos y ratones! ¡Es verdad! ¡Ratones! ¡Cerdos! ¡Perros! ¡Oh! ¡Hey Mickey! ¡A ver! ¡Hola Mickey! ¡Ah! ¡Se imaginan que nos encontramos con Mickey! ¡Vamos a esperar a mi hermanita! ¡Hola Mickey! ¡Eh! ¡Pero! ¡Pepa! ¡Hola Mickey! ¡Nos encontramos con Pluto! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Hola Mickey! ¡Veo un respiradero! ¡Que podemos usar para poder escapar! ¡Wow! ¡Vale! ¡Vamos por ahí! Por ese no era Pero hermanita, tienes que ir por aquí Ese era de mentira ¡Vale! ¿Por este cuál es Peppa? ¡Y luego derecha! ¡Ah vale! ¡A Peppa se le da súper bien esto! ¡Eh! ¡Después de haber muerto aquí! ¡O no sé si te iba a decir! ¡Se ha caído 800 veces! ¡Ah! ¡Es que a veces cuando juego a Peppa! ¡Ah! ¡Con Peppa! ¡En otro juego! ¡Pues siempre lo adivina súper fácil sin caer! ¡Eh! ¡Vaya Dios eso tío! ¡Eso es muy buena tía! ¡Venga vamos Bluey! ¡Hola! ¡Hola Mickey! ¡Oh! ¡Wee! ¡Ese respiradero es mágico! ¡Oh! ¡De cuidado con los tubos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué te ríes? ¡No! ¡No se lo cuida que él dice siempre! ¡Qué locura! ¡Su forma de hablar! ¡Chase! ¿Qué te pasa? ¡Eso es una pregunta tío! ¡Cuando querías quedar conmigo no me pienses en casa tía! ¡Oye! ¡A buscarme! ¡Ari va! ¡Ah! ¡Estoy confirmando! ¿El qué hermanita? ¡Anda! Peppa ¿se escucha lo que ha dicho Chase? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ha dicho que cuando quería quedar con él! ¡O sea que Chase y Bluey son novios! ¡Que no somos novios! ¡Que son novios! ¡Que son novios! ¡Que son novios! ¡Somos amigos! ¡Anda! ¡Amigos con derechos! ¡Amigos con derechos! ¡Que sean nuestros derechos! Es una canción creo! No sé cómo será pero algo así. ¡Pasa mucho tiempo con Mago! ¡De Maluma baby! ¡Para Marita! ¡Pepa! ¡He llegado! ¡¿Qué te pasó Peppa?! ¡No ha dicho! ¡No se lo que ha dicho! ¡No! ¡El grito que me da! ¡Ah ya! ¡Ay! ¡No me lo esperaba! ¡Eres típico de Peppa esas cosas! ¡Pepa! ¡Pero la casa de Mickey Mouse! ¡Aquí te puedes convertir en picadillo! ¡Viene cosas que no esperaba! ¡Eh tío! ¡Se puede convertir! ¡Peppa era una burguesa tía! ¡Pero yo no esperaba que hubiesen estas cosas en la casa de Mickey Mouse! ¡En la casa de Mickey Mouse! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Es Oscar Mickey Mouse! ¿Sabes hermanita? ¿Sabes lo que dice Mickey Mouse cuando está cocinando? ¿Cuando ha cocinado algo? ¿El qué? Dice Mickey Mouse. ¡Mickey Mouse! ¡Mickey Mouse! Como diciendo que se ha quemado. ¡Hey tío! ¡Qué muy bueno tío! ¡Claro! ¡Te entendí hermanita! ¡Buen chiste! ¡A mí me gustó la canción tío! ¡Yo lo llamaba el señor Mickey Mouse! ¿Te acuerdas de Mickey? ¿Cómo? ¡Ah! ¡El señor Mickey Mouse! ¡Es verdad! ¡Sí! ¡Oh! ¡Era mi Minnie! ¡Mini! ¡Ey! ¡Ay! ¡Hola! ¡Qué rosa! ¡Una foto! ¡Una foto Minnie! ¡Foto! ¡Soy fan! Minnie dinosaurio ¿no? ¡Hola! ¡Soy fan Minnie! ¡A ver! ¡Foto! ¡Foto conmigo! ¡Dice que es Mickey! Mickey le dice que le ha oído hablar de nosotras porque le ha hablado Mickey de nosotras. ¡Ahí va! Pero hemos salido del retrete. ¡Ya! ¡Ya lo que hacemos Minnie! ¡Y nos salgo! ¡No Minnie! ¡Nos vamos Minnie! ¡Adiós Minnie! ¡No nos dice nada Minnie! ¡Adiós Minnie! ¡Es más tímida! ¡Pero le ha comido la lengua al gato! ¡O al ratón! ¡A ver! ¿Cómo? ¡Está levitando! ¡Qué barbaridad! ¡Está levitando! ¡A qué barbaridad! Yo creo que sí hermanita. ¡A Minnie le ha comido la lengua! ¡Ah! ¡La comido! ¡Desaparece la burbuja! ¡Ten cuidado hermanita! ¡What's up for those bubbles! ¡Dice! ¿Eh? ¡Oye! ¡Pero qué bonito es todo! ¡Mira qué bonito es! ¡Mira cómo bajo! ¡Mira cómo bajo! ¡Mira cómo bajo! ¡Toma ahí! ¡Toma! ¡Me encanta este sitio! ¡Sí tío! ¡Sí tío! ¡Es muy divertido! ¡Deberíamos de salir de aquí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con el jabón resbala! ¡Mira cómo te sigues el perrito caliente! ¿Estáis cayendo ahí detrás? ¡Eh! ¡Mira! ¡Me sigue! ¡Vamos! ¡Me sigue! ¡Soy el único que la veis! ¡Eh! ¡Decide a alguien! ¡Que me está viendo algo! Creo que ha sido por... ¿Esto? ¡Hola! ¿Quién eres? ¿Por qué me sigues? ¡Ahí va! ¡Cállate! ¡Blui cállate! ¡Cállate! ¡Blui cállate! ¿Dónde? ¡Voy! ¡Ah! ¡Espera! Oye ¿por qué? ¿Por qué estoy viendo a Minnie bailar? ¿Cómo que a Minnie bailar? ¡Mira abajo hermanita! Minnie está contenta bailando. ¡Está bailando! ¡Ah! ¡Mírala bien! ¡Mírala bien! ¡Mírala bien tío! ¡Hay que observar todo eso de ahí tío! ¡Pero el qué! Todo lo que está sucediendo ahí en el baño. ¡Hay secretos ocultos! ¿Hay secretos ocultos? ¿Qué tío tío? ¿Quieres que no...? A ver me voy a caer. A ver qué pasa. ¡Ah! ¡El secreto del tiempo! ¡No caiga! Sí tío. Pues yo no sé. ¡El secreto del tiempo! ¡El secreto! ¡No estoy entendiendo absolutamente nada! ¡Ah! Vale. Ya lo estoy entendiendo hermanita. Ya cuidado. No entiendo. Me voy. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! ¡Mira está fluto! ¡Pluto! 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 ¡Es puto! ¡No! ¡Ya no sé hablar! ¡Estoy nerviosa! ¡Aquí con Pluto! ¡Mira! ¡Es Pluto! A ver. Mira cómo ladra. ¡Wow! ¡Sí! ¡Hola! ¡Bien! ¿Qué podemos comprar aquí? A ver. Mickey. ¿Qué podemos comprar aquí? Cuéntanos un poco sobre todo lo que hay en la tienda. ¡Es un Mickey de negro! ¡Hola! ¡Habéis conseguido salir de mi casa! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Muy buen trabajo! Mira. Hay una tienda aquí. ¡Wow! Podemos ser Mickey y Mimi y el pato Donald y Goofy. ¡Pero ser Pequi! ¡Está Goofy por ahí, tía! A ver. Si me pongo esto. Mira, hermanita. Se imitará al pato Donald. Hermanita, parece que se te atoró algo. Ya, lo estoy intentando, hermanita. Pero es que es complicado. ¡Peppa! ¡Se está transformando! ¡Peppa! ¿Peppa? ¡Me pinta! Mira, Peppa, te presento a mi acosador. Se llama... Unicorn. Unicorn. No sé, a lo mejor hiciste un amigo ahí dentro de la casa de Mickey. Creo... Se llama Unicorn. ¿Sabes por qué, hermanita? Porque creo que significa Manolo en inglés. Manolo en inglés es unicorn. ¡Ah! Unicorn significa Manolo. ¡Claro! Vamos a ver qué más hay por aquí. Ahí está Goofy. Hay un montón de cosas. Se está hablando muy cerca con Goofy. ¡Ey, tía! También se imita. ¡Tío! También se imita a Goofy. ¡Oh, tía! ¡Oh, tía! ¡Oh, tía! ¡Oye! Aquí hay un Mickey. ¡Mira, mira! ¡Los pasos prohibidos del Mickey! ¡Ey! ¡Vamos, Mickey! 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 ¡Ey, tía! A ver. Sí. ¿Qué le pasa? ¡Ahí va! ¡Ey! ¡Híper velocidad, tío! ¿Dónde? ¡Ahí va, mira! ¡Ahí! ¡Y podemos subirnos aquí al tobogán! ¡Mira, está Daisy aquí! ¡Y Mimi! A ver. ¡Toma! ¡Ahí ya estoy en lo alto! ¡Ahí, ¿dónde está? Estoy en la casa, encima de la casa. ¡Ahí, mira! ¡Ey, no lo caí aquí arriba! ¡Ey, encima de la casa! ¡Mira! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Oh, está aquí encima! ¡Qué chulo! ¡Es un globo! ¡Qué guay! ¡Yacuzzi! ¿Yacuzzi? ¿Dónde está el... ¿Yacuzzi está Peppa? ¡Ahí, yacuzzi, mira, hermanita! ¡Toma! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Aquí, hermanita ciega! ¡Hola! ¡Es que voy muy rápido! Bueno, vamos a descansar. Estamos vestidos como... Si estás ahí con Goofy, no... Estás dialogando. Se has hecho súper amigo de Goofy, la verdad. ¡Sí, tía! Vamos a descansar nosotros aquí... Y luego tenemos que seguir... ¡Me gusta mucho la casa de Mickey Mouse! Oye, pero... ¡Que Peppa tiene orejas de Mickey y todo! ¡Ahí va Peppa!